Hola, ¿cómo están? Buenas noches, amigos de Miraflores TV Digital. Son exactamente las 9 de la noche con 40 minutos. ¿Por qué es que me estoy conectando con ustedes? Bueno, el día de mañana se estrena un programa deportivo que se llama La 12 Sport. Va a empezar a las 4 de la tarde y lo bueno de esto es que les va a entrar al sorteo una pelota de fútbol. Así es que para todas las personas que quieran participar en el programa y quieran ganarse la pelota esta de fútbol, pueden entrar mañana a partir de las 4 de la tarde aquí a Miraflores TV Digital. El programa va a estar buenísimo. He visto algunas previas. Así es que estamos felices de recibirlos acá los chicos del programa La 12 Sport. Así es que si te gusta el fútbol y quieres llevarte esta pelota a casa, bueno, tienes que ver, no te la puedes perder. No te puedes perder en verdad este programa que empieza mañana martes a las 4 de la tarde. Hola Fiorellita, ¿cómo estás? Un besote para ti grandote. Un saludo para Andrea Chiquihuanga también. Un saludo para Fernando Carranza. Un abrazo para ti. Les comento que este 29 de septiembre es mi cumpleaños, así es que yo también voy a participar para llevarme la pelota del programa de La 12 Sport. No se olviden, si te gusta todo lo que tiene que ver con el fútbol, de repente van a tocar un poco también el tema de lo que pasó con Alianza Lima y esta congregación religiosa que le quitó en un momento el tema, bueno, que hay problemas con el tema del coliseo o del estadio de Matute, así es que de repente van a tocar también. Lo bueno de esto es que todas las personas van a poder entrar. Mañana te vas a poder llevar una pelota en vivo, es el sorteo. Me comentan que es en vivo el sorteo, así es que esperemos que sea así. Así es que yo no sé cuál va a ser el hashtag. Supongo que uno de los hashtags será la 12 Sport o de repente quiero mi pelota o de repente me gusta el fútbol o chévere el programa. No lo sé, yo aún no sé todavía cuál va a ser el hashtag. Lo único que sé es que este programa va a estar bravazo, ya hacía falta también que en la plataforma de Miraflores TV Digital, un rato me voy a sacar las gafas, que en la plataforma de Miraflores TV Digital exista un programa de este tipo en las cuales ustedes saben que a todos los peruanos nos encanta el fútbol y siempre estamos con un tema del clasicazo, ya sea Alianza con la U, Cristal, con un montón de equipos que tenemos acá en el país. Quería saludarlos, quería saber qué tal ha iniciado su semana. Estamos pasando por, bueno, hasta el día de ayer fue un caos con el tema de la política, con el tema de los referéndums, las declaraciones del presidente Vizcarra, que el congreso se cerraba o no se cerraba. Tremendo escándalo, pero bueno, al parecer al fondo, al fondo, al fondo del camino se está abriendo nuevamente la luz. ¿Cómo gano la pelota? Escúchame, Brian Leandro Luna Vázquez, Valdez, perdón. El día de mañana a las 4 de la tarde inicia el programa La 12 Sport. ¿Por qué estoy yo entrando ahorita a esta hora para que puedan conectarse al programa que va a ser de todo, de todo, todo lo que tiene que ver con fútbol? Así es que todavía no les voy a decir quiénes van a ser los conductores. Lo que sí sé es que son jóvenes que están con todo el tema de las ganas de poder conducir un programa de fútbol. Lo que ha pasado con mi conexión, ahí estamos de nuevo, o no sé qué está pasando, bueno, en fin. Ese es el tema de tener la... Ustedes, no sé quién tenga el celular que tiene la manzanita, pero en verdad es una transmisión y se te baja toda la batería. Mañana a partir de las 4 de la tarde, 4 de la tarde, 4 de la tarde, el programa se llama La 12 Sport. Comparte ahorita el programa para poder conversar un ratito porque a las 11 de la noche viene Tercer Milenio con Ivonne de la Jara. Así es que gracias a las personas que han estado conectadas ahí a través de esta plataforma, creo que hemos estado unos 5 o 10 minutos. Si tienen algo, alguna noticia, algo que comentar, pues sería interesante para poder hablar un ratito. No se olviden, por favor, que mañana es programa de estreno aquí en Miraflores TV Digital, La 12 Sport. ¡Qué bravazo, qué bravazo! Un programa de fútbol ya hacía falta, así que vamos a ver cuáles son los comentarios, desde qué perspectiva están tomando estos chicos con los comentarios, si van a salir a la cancha, si van a salir de repente algún clásico. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Hola, Jennifer López. Entonces, un besote grandote para ti, Jennifer López. Muchísimas gracias. 11pm y boncita, sí, a las 11 de la noche viene y boncita. Hola, Marta, ¿cómo estás? Marta Valdivieso, un beso grandote. No se olviden que este 29 de septiembre voy a salir porque es mi cumple y quiero escuchar todos los saludos por parte de ustedes. Quiero saber, Noche de Terror. Bueno, estamos trabajando en este proyecto Noches de Terror también para que pueda haber el tema de psicofonía, de fantasmas, de visitas. Entonces, danos un tiempo y vas a ver que te vamos a sorprender con un buen programa. Pabdera Chiquicuanca, muchísimas gracias. Lolo Díaz, ¿cómo está Lolo Díaz? Lolo Díaz va a tener de invitada acá el día jueves a una bomba sexy. Va a tener a Marita Hot. Va a estar hablando no sé de qué, pero sé que va a estar por acá el día jueves a las 8 de la noche. Y visita también a Lolo Díaz Spa en Facebook para que puedas ver todos los tratamientos que tiene y los tratamientos faciales, corporales. Ya se llega el verano y tienes que lucir una piel muy, muy chévere porque también el tema de cuidado no solamente es de las damas, sino también es de los caballeros. Así que ya saben, busca Lolo Díaz Spa en todas las redes sociales. Sí, yo sé, nosotros también extrañamos el programa de Marte de Terror, Alucina, pero estamos chambeando en eso y te aseguro que vamos a trabajar en un buen programa, en una buena propuesta. No queremos hacer solamente por el tema de que quieren escuchar un programa de terror. Queremos producirlo bien, así es que te aseguro que la espera va a valer la pena. Así es que normal, pero lo único que yo sé es que mañana, 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 si te gusta todo el tema del fútbol, empieza el programa de, perdón, la 12 Sport aquí en Miraflores TV Digital. Así es que un beso grandote para todas las que han estado conectadas. Un fuerte abrazo para todos los que han estado comentando. No se olviden, mañana se regala la pelota de fútbol, así es que yo los invito a que puedan entrar a conectarse a nuestra plataforma que está cada día mejor con el tema de los contenidos. Por ejemplo, el programa, si quieres saber más de guariques, cuáles son los guariques que están de moda, los que sirven súper rica comida y bastante, así como nos gusta a nosotros comer muy, muy rico. Luego, la güera, que el programa sale todos los días miércoles de 9 a 10 de la noche, el programa se llama Gatos Enamorados. Ella está con este bloque en el cual se va a todos los guariques de Lima y visita, les da la alternativa para todos ustedes, les presenta todos los platos que tiene cada guarique, así es que ya sabes. Y vas a poder ver e ir también, no sabemos si por ahí va a conseguir algunos temas de sorteo dentro de los guariques. Sería genial si la güera consigue algo de eso para poder regalárselo a las personas también que están siguiendo. No se olviden, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Dios, creo que me he despeinado. A las 11 de la noche viene Ivonne de la Jara y también no se olviden que Lolo Díaz Spa pueden ubicar en todas las redes sociales y un montón de promociones. Lo otro es que Lolo este jueves está en programa de 8 a 9 de la noche, va a estar con Marita Hot. Así es que si no has escuchado a Marita Hot, te invito a que puedas buscarla en todas las redes sociales, pon Marita Hot y vas a ver que va a estar súper, súper hot la entrevista. Hola, ¿cómo estás? Jennifer López, hace tanto tiempo que no sé de ti, por favor, ¿qué ha sido de tu vida? Victoriano Fernández Santos, ¿cómo estás, Victoriano? Muchísimas gracias. No te olvides que mañana a partir de las 4 de la tarde se estrena el programa de las 12 Sport, este programa va a regalar una pelota de fútbol. Lo chévere de esto es que van a hablar de todo, todo de fútbol. No sé si todavía van a incluir algunos otros deportes porque sería interesante que también puedan tocar el tema de natación, el tema de vole y también básquet y todos los deportes que están y que hacemos acá en el Perú y que en otras partes del mundo también. Uno de ellos también, por ejemplo, sería interesante, hace tanto tiempo que no escucho, es el tema de un programa también, por ejemplo, de ajedrez. Hay muchos niños o muchos chicos que están en el colegio que son campeones de ajedrez a nivel internacional y acá no se les da mucho apoyo, entonces sería interesante también. Sí, linda la señora y boncita tan linda, besito, bendiciones para ella y sus lindas hijas. Bueno, muchísimas gracias, nadie me da un besito a mí, así que gracias Jennifer López por tremenda choteada. Mañana los esperamos gente, muchísimas gracias, conéctense a la plataforma, por ahí, por ahí, por ahí, voy a ver, no sé quién, yo no estoy, ahorita no estoy muy enterado, ni mucho menos me estoy dedicando, le estoy dedicando el tiempo para saber qué conciertos boinazos de buen rock o algún artista conocido va a venir este año o este mes en octubre, pero voy a dedicarme, voy a tomarme un momento para saber y de repente podamos sortear una entrada, porque yo sé que a ti te gusta muchísimo, muchísimo el tema de los sorteos. A Andrea Chiquiuanca, un beso grandote, me dice muñeco, hubiera hecho la transmisión desde otro teléfono para poder compartir con todos los contactos. Compartan por favor la plataforma de estas regiografías, Jennifer López, o de verdad, ¿no? Sí. Bueno, todo esto se lo debo gracias a Alejandro Romero, miren mi cabello, qué chévere, cómo está. Bueno, Alejandro Romero mantiene el cabello súper chévere. Y sobre todo, este, Lolo Díaz Spa, que maneja todo el tema de tratamientos faciales y corporales. Soli Rosa, ¿cómo estás, Soli Rosa? Un besote grandote. A mí, sí, me encanta. Un beso grandote para todas las seguidoras de Miraflores TV Digital. Bueno, alguna de ellas las tengo en mis redes sociales, en mis redes. Parece galán del telenovela. Ya no, ya no sea mentirosa. Me voy a sacar las gafas. A ver, ahora sí. Y ahora sí. Hola, Soli Rosa. O sea, ¿qué tal su lunes? Todo el mundo pensaba que iban a cerrar el Congreso, ¿sí? Bueno, todos los programas de noticias, casi todos los peruanos en verdad hemos estado con la preocupación que cerrarían el Congreso, pero no por un tema de que los congresistas se vayan a quedar sin chamba, sino es que básicamente es un tema de que cerraran el Congreso, ¿no? Y vamos a... o que el presidente Vizcarra, ya sé, bueno, el que dice, ¿cuándo vienes a cocinar? Bueno, espero que uno de estos días, ¿ah? El país está pasando por una situación política muy, muy engorrosa y sobre todo también en un tema del poder judicial, ¿no? El poder judicial, sobre todo desde hace menos de un mes, dos meses, que se escuchó todo el tema de los audios, de estos chuponejos que se les hace a los jueces o del juez que está recibiendo plata en pleno trabajo. Entonces, estas situaciones a nosotros como peruanos nos dicen, o sea, ¿qué está pasando? Y muchos de nosotros incluso apagamos la televisión o apagamos o cambiamos el canal y ya no nos interesa ver noticias, pero en verdad yo creo que es porque la política está muy cochina. Si hiciéramos acá política, los políticos hicieran una política correcta y para trabajar para nosotros, para los peruanos, les aseguro que existirían más chicos, más jóvenes que estén dedicados al tema de la política, pero para trabajar por su país, no por el tema de ir a ocupar un asiento, o no por el tema de hacerse la alcaldía, de hacerse congresista o regidor o a X cosas. O sea, la política tiene que ser correcta, señores, y eso es el problema. Que nosotros los peruanos, muchos de los jóvenes, prefieren estar más metidos en las redes sociales que estar investigando o actualizándose con los temas de lo que está pasando en nuestro país. Entonces, ¿por qué? Porque la política está cochina. Y como está cochina, en verdad a nosotros, a algunos no nos interesa. Pero lo que se ha visto desde ayer hasta hoy día con el mensaje del presidente Vizcarra y sobre todo con el congreso que los ha puesto, pero va a trabajar. En fin, parece chibolito, dicen. No, no hay forma. ¿Cómo va a parecer chibolito? Ya no te va. Les cuento que mañana estrenamos programa. Un besote para toda la gente que mañana empieza el programa acá en Miraflores TV Digital con el programa La 12 Sport. Aquí van a hablar de todo lo que tiene que ver con fútbol. Me parece también que van a salir a los estadios. Así que sería chévere si es que la gente se va al estadio. Imagínense ese clásico de la UBI y Alianza que lo transmitan en vivo. De repente alguna de las reporteras se acerca y no sé en verdad qué jugador de la Alianza Lima esté ahora. No soy mucho de fútbol. Nunca he sido de fútbol. Pero me gusta la idea de que acá en la plataforma exista un programa de deportes. Así que ya saben, mañana van a regalar una pelota. Qué chévere. Y yo, por mi parte, les prometo... ¡Oh, qué lindo, Sol y Rosa! Un besote para ti también. Yo, Ernesto, debe haber un programa de K-pop. Bueno, escúchame, Jennifer López López. Hoy día he subido en mis redes sociales las fotos de J.Low a su madre. ¿Qué tal mujeronga? 50 años casi. O sea, 49 años casi, 50 años. Y esta mujer parece que la vida estuviera retrocediendo. O sea, parece que estuviera en 15, en 20 años. Porque está más chivola la mujer. Y más fitness. Así es que, bueno, hay que seguir una vida saludable. Siempre les digo, por favor, no ingieran comida chatarra, hagan ejercicios, tomen mucha agua. Miren Miraflores TV Digital, regálame tu pelota, dice Beatriz Chiquiwanka. Ok, gracias. Sí, mañana a las 4 de la tarde en el programa La 12 Sport aquí en Miraflores TV Digital. Estábamos hablando de un tema, por ejemplo, de... Hay un programa los sábados que se llama Gift Town Show. Que habla de todo el tema del mundo freaky. De todo lo que tiene que ver con el tema de los cómics. De los cosplay. Así es que ya saben, si te gusta todo este mundo. O eres uno de los que les encanta disfrazarse de anime. O les gusta, por ejemplo, toda la onda esta de cómic. Bueno, todos los sábados a las 11 de la mañana aquí en Miraflores TV Digital. Hay un programa divertidísimo. O súper juvenil, para que tú puedas formar parte de este programa. Vienen más sorpresas todavía para todos ustedes. Y yo estoy encantadísimo de que nos sigan a través de Miraflores TV Digital. En Instagram, en YouTube. Así tienes que decir, ¿ah? Tienes que decir YouTube. Un amigo me dijo, no, no es YouTube. Es YouTube. Instagram, Facebook o Facebook, como quieras. Y nuestra página web que es www.com. www.miraflorestv.pe Visita todas las redes sociales y te aseguro que te vas a divertir con todos los programas. Vas a aprender muchísimo también. Bien, mañana, no te olvides, quieres llevarte esta pelota de fútbol. De repente tienes a tus sobrinitos. De repente es cumpleaños de tu hijo. Y quieres regalarle una pelotita. Bueno, lo puedes hacer. O si te llevas la pelota. Normalmente, lo que yo he visto es, por ejemplo, que a los niños, cuando son muy pequeños, les regalan pelotas de fútbol. De todo, ¿me entiendes? Entonces ya tienes un regalo adelantado. No se olviden que este 29 de septiembre, por favor, gente, es mi cumple. Así es que espero todos los saludos. No espero regalos, en verdad, solamente espero saludos. Así es que voy a estar por acá. Ernesto, ya no pasan películas. No, 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 no. No se puede pasar películas por un tema de derecho de autor. Así es que, como medio de comunicación, también tenemos que respetar el tema de los derechos de autor. El tema que no podemos infringir las normas de Facebook. Y si pasamos alguna película, bueno, no se puede, en verdad. Sería interesante que Facebook también pueda tener esta alternativa de que se pueda pasar una película pagándole a Facebook. Pero no, no se puede. O sea, imagínense. No se puede, no se va a pasar películas ni peruanas ni extranjeras de ninguna manera. De repente, algunos reportajes, ya sea de la National, yo creo que eso sí. Pero películas no, canciones tampoco. No se puede, no se puede, no se puede. Ahí está que la gente, la gente se está conectando recién. Escuchen ustedes, por favor. Son 5 para las 10. 5 para las 10. Entonces, conéctate a las 11, que viene Ivonne de la Jara. Mañana martes hay un programa buenísimo que va a hablar de todo el tema de deportes. Yo no sé qué día voy a entrar. Creo que es el miércoles. Y el viernes también creo que voy a estar por acá. El miércoles voy a, quiero, perdón, el día viernes a las 4 de la tarde. Quiero tener a una invitada muy interesante. Ojalá que me acepte esta vez. Sé que no le confirmé, pero estoy hablando de una abogada que ve todo el tema, por ejemplo, de divorcios, del tema, por ejemplo, de plan alimenticio. Si estás en un tema de divorcios o si estás, por ejemplo, en el tema de que quieres asesoría en cuanto a cómo hacer un proceso de divorcio. En cómo hacer, por ejemplo, el tema de plan de alimentos y todas las cosas. Sería interesante que tú puedas escribir acá, sí, si quiero el viernes. Dice, Ernesto, ¿cuándo hace el programa Lucrecia? Tan linda. Lucrecia Black sale todos los miércoles a las 8 de la noche. Lucrecia Black, magia y belleza. Y a las 9 de la noche te cuento, Jennifer, que inicia el programa de La Güera, que es Gatos Enamorados. Este programa está interesante porque va y visita todos los huariques. Este, hoy se ve mucho mi hueso, creo, ¿no? Se va y visita todos los huariques, en verdad. Y está súper chévere el programa porque te da la oportunidad de que tú puedas ver toda la comida que pueda existir. Ustedes saben que en los huariques se come buenazo, buenazo, buenazo y barato. Hablando de huariques, voy a mandarle un saludo para, un besote grandote, para la gente del Rincón Chinchano, que está en Surquillo, en González Prada. Hay una foto ahí publicada, así es que visita el Rincón Chinchano, que este es un huarique buenazo. Estuve la semana pasada por ahí. Muchísimas, muchísimas gracias. El viernes con Lunita a las 9 pm. Sí, Luna sale a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, a las 8 de la noche. Déjenme hablar, pues, por favor. Estoy hablando, estoy hablando del tema del huarique. Y quiero mandarle un saludo y muchísimas gracias por la invitación que hizo el Rincón Chinchano. No saben, me dieron dos tapas así inmensos, ¿me entiendes? O sea, perdón, dos tapas, no, dos platos inmensos de comida boinaza. Yo tuve que comerme todo ese plato porque, en verdad, estaba buenazo, buenazo. Ustedes saben que yo no como mucho, pero fue la sopa seca, con esos fideos y todo eso. Qué rico, qué rico. Este huarique está buenazo. Y la güera, éxitos, muchas gracias. El viernes con Lunita a las 8. No se olviden, a las 8 de la noche, ahorita viene Ivonne de la Jara. El día 29, que cae sábado, yo voy a tratar de conectarme un ratito acá con ustedes para poder, no, voy a ver si me regalan torta. Voy a ver de invitar a una o dos personas para que vengan y cantemos por acá al Happy Birthday. ¿Les parece? Sí. Ernesto, sorteo cupones de comida para ir a disfrutar. Bueno, está bien, pero es que tú nunca vienes. Ya ni siquiera te veo ya por, mira, por la plataforma. Hace años que no veo que te conectas. Yo sé que la gente para muy ocupada. Jessica Paredes, un besote grandote para ti. Jessica Paredes, muchísimas gracias por estar conectada. Ahí está que se conecta la gente. Lo otro es que nunca me han visto con gafas, creo ustedes, pero las estoy usando ahora porque estoy leyendo un libro buenazo que más adelante les voy a decir cuál es y se los voy a recomendar también para que ustedes puedan leerlo. Es un tema de inteligencia emocional que muchas personas, me incluyo, no sabemos todavía, no hemos descubierto qué cosa es tener inteligencia emocional. Así es que más adelante les voy a recomendar el libro para que ustedes puedan ver también. Hablando de eso, ¿han ido a ver La Monja? Sí, ya para ir a despedirme. ¿Han ido a ver La Monja? Es que yo casi nunca salgo ya porque paro tan ocupado que no tengo tiempo de estar ya haciendo el programa. Pero cuando tengo el tiempo, me conecto desde el celular, ya sea desde acá, desde mi hogar, desde cualquier parte de Lima y siempre voy a estar conectado a todos ustedes y siempre voy a agradecer el gran cariño y el gran amor que nos dan hacia todos nosotros, hacia todos los conductores, de verdad, muchísimas gracias. Hay muchos premios acá en Miraflores TV Digital, hay muchos programas también en los cuales tú puedas aprender muchísimo, muchísimo, de verdad. Ahora, hablando de La Monja, no me gustó La Monja, la persona que haya ido a verla, de repente sí le gustó, a mí no me gustó en particular. No entendí esos efectos menos extraños, creo que La Ciencia Ficción está ya sobre... Dice, ya no me da miedito ver películas de terror, Sol y Rosa, divina, bueno, en verdad, hay películas que sí te dan miedo, pero La Monja a mí no me dio mucho miedo. No voy a hablar más porque sé que algunas personas todavía no han ido a ver, pero te invito a que puedas ir a ver La Monja, no la vi Jennifer López. Bueno, anda mírala pues, anda mírala ya, por favor, te recomiendo, anda, corre. Te recomiendo que vayas con tu compañía. Creo que es para menores de 14 años no pueden ver esa película, o para mayores de 16, sí, no recuerdo el segmento del público. Pero en lo particular a mí no me... yo prefiero la de los zombies. ¡Escúchame! Ya se viene la nueva temporada de The Walking Dead. Así es que la gente va a estar como loca por esta serie. Una de las series que se ha estrenado la semana pasada, y te voy a contar qué me pasó. Se estrenó la serie American Horror History, que es AHS. Y yo como loco, en verdad, como el más aficionado estaba esperando, porque decían que era por FX, y nunca se me ocurrió que iba a ser por FX+. Entonces era el día miércoles, 9 de la noche, perdón, 10 de la noche, y estaba como loco ahí y decía, Dios mío, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no pasa la serie? Y nada, no pasó nada. Era que tenías que llamar a una empresa, la empresa que te da el sistema de cable, no voy a decir cuál, y tenías que comprar un paquete para que tengas eso, ¿no? O sea, qué mal, de verdad, o sea, no puede ser posible. Y después me enteré, o sea, gracias a Dios que no pedí ese paquete, porque en verdad costaba como 38 soles, y 38 soles es plata, por favor, alcanza para dos bolsas de café y prepárense acá en tu casa. Escucha, y el día jueves en FX, o sea, ya no FX+, FX+, FXHD, no sé, de tantos rayos que no entiendo por qué les ponen tantas cosas a los canales. El día jueves, 10 de la noche, repitieron el capítulo de AHS, que es American Horror Revisor, que es la temporada 8, me parece, y estuvo interesante, en verdad, recién está empezando, vamos a ver qué viene en esta serie en la cual hay buenas, buenas actrices, ¿ah? Pero todo el mundo está esperando, está esperando esta serie que es The Walking Dead, que está, que sigue, y sigue, y sigue, así que, muchachos, desde hace cuánto, o cuándo, desde hace cuánto que se estrenó The Walking, de 2012, 2013, puede ser, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue esta serie. Así es que, bienvenidos, quédense aquí en Miraflores TV Digital, en un ratito, en menos de 55 minutos, se conecta Ivonne de la Jara, voy a mandarle un saludo grandote para todas las personas que han estado conectadas a través de Miraflores TV Digital, a todos los seguidores, a todos esos corazones que han estado enviando. Mañana se estrena un programa, que es el programa La 12 Sport, las cuales van a estar sorteando una pelota de fútbol, así es que, un beso y un gran abrazo para toda la gente que está produciendo este programa, muchas, muchas, muchas gracias. También se va a estrenar Guerra Mundial Z, ¡Ah, su! No sabía esa, esa creo que es con Brad Pitt, yo vi la 1, bueno, la he visto miles de veces, hasta está en Netflix ahí, bueno, si es así, esperemos que esté buena, porque siempre dicen que cuando es una segunda parte, es como que ya no es lo mismo, las únicas películas que a mí me han pegado, una tras otra, tras otra, tras otra, es la saga de Harry Potter, que eso sí es alucinante, pues, o sea, cada película quieres verla y verla y verla y verla, y nunca terminas de, no te cansas, no te cansas de ver Harry Potter, así es que ya sabes, siguen ahí conectados, voy a ver si consigo algunas entraditas para algo, ¿me entienden?, para que ustedes puedan llevárselo, por ahí está que se conecta Maggi, me parece que por ahí está Maggi, Maggi Solís, un besote grandote para Maggi Solís, ella maneja toda la línea, bueno, tiene un negocio que maneja toda la línea de cremas coreanas, hoy día estuve por ahí, muchísimas gracias, un besote grandote, te las recomiendo, sería interesante que puedas escribir acá abajo la dirección del local para que puedan visitarte, tienen toda una línea de cremas coreanas, muchísimas gracias, el señor de los anillos también es buena, es buena, sí, 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 sí es buena, saludos para toda la gente de Piura, muchísimas gracias, este año ha hecho frío en todo el Perú, en todo el Perú, así, te lo digo, en todo el Perú ha hecho frío, desde Piura, desde Tumbes, perdón, hasta la parte de Mosquehuatangna, y todo el Perú ha hecho mucho frío, en verdad, sí ha hecho frío, cosa que nunca ha sido así, porque el año pasado yo recuerdo que estuve en temporada de invierno en el norte, y no se sentía tanto frío, pero este año que he visitado, sí me pelaba de frío, ha hecho mucho, mucho, mucho frío, señores, ahorita ya no está haciendo tanto frío, porque hoy salió el solcito, ha estado bien rico el día hoy, yo quiero un coreano, dice por ahí, bueno, este, lo otro que me voy a comprometer es con Mayi, a ver si alguno de estos días viene, y hablamos de los productos, y de repente sortea algo para ustedes, yo sé que hay muchas personas que son adictos a los productos coreanos, todas las cremas coreanas, esas cremas que te echas y te blanquean el rostro, o unas cositas que te pones en la nariz y se te vuelve negra la nariz, acá ahí te sacas, X cosas, hay un montón, hay un montón de cosas, ahora sí, voy a ir mañana para ver qué concierto hay, y comenzar a hacer un sorteo para ustedes, porque hace tiempo que los tengo abandonados a todos ustedes, te faltan calorías, dice, hace mucho tiempo que los tengo abandonados, y de verdad ya hace falta poder entrar nuevamente con ustedes para poder conversar, me encanta conversar con ustedes, no sé de dónde saco tantas ideas, pero empezamos desde uno y terminamos con todo, y eso se lo doy gracias a todos ustedes, porque sé que están ahí conectados, ya es hora de repente de dormir, sé que no es un buen horario para poder conversar y de repente quitarle su tiempito, pero de vez en cuando, de vez en cuando, por eso yo salgo creo una vez al mes, cada 20 días, cada 15 días, un ratito nada más, y así que ustedes puedan ir viendo todo el proceso de los caminos, miren ustedes este cabello, ustedes me han conocido a mí, sobre todo Jennifer López, me han conocido a mí, crespo, muy crespo, y mira ahora cómo estoy, Dios mío, estoy pero súper lacio, Heidinger, ¿cómo está Heidinger? Muchísimas gracias, Rosita Sexaxayam, creo que es, debes de tener la hora de Ernesto, saludos de Duo, hola, ¿cómo está? Me parece que Duo es una banda, puede ser, sí, hazme acordar de eso porfa, porque con tantas personas que saludan, oh, hola, ¿cómo estás? Rosita, muchísimas gracias, mejor se te ve con tus rulitos, bueno, aquí le hago caso, por favor, hay muchas personas que me dicen que se me ve muy bien con el cabello lacio, hay otras personas que me dicen que está muy bien con el cabello crespo, no lo entiendo, por favor, Rosita, César, ya marca, dime tú, estoy así, me rapo un poco más por acá, gracias a Alejandro Romero de la Gush Spa, o me dejo muy zambito, porque soy muy zamboy, en verdad, así que no entiendo qué genética, o qué cosa pasa en mí, pero este, lo raro de esto, es que no sé si, yo por ejemplo, a mí por ejemplo se me dicen, ¿qué cosa cambiaría esto de tu cuerpo? yo en verdad no cambiaría nada, pero el tema de por ejemplo de cambiar de look, creo que es bueno, porque es interesante poder este, que dice tú, hemos estado ahí haciendo música, sí claro, a ver si me acuerdo, si me acuerdo, si me acuerdo, está muy bien, está muy bien, te queda feo, dice ahí, bueno Beatriz Chiquijua, que Rosita, por favor, maten a la señora Beatriz Chiquijua, mentira, un besote grandote para ti también, estás regio así, con tus, con tu cabellera, sí, pero extraño a tus rulitos, bueno, ya me voy a dejar los rulos, Heidinger, muchísimas gracias, escuchen, Heidinger es el auspiciador, bueno, era mi auspiciador, solo que ahora yo no estoy con muchos programas, porque no tengo mucho tiempo, pero de vez en cuando, cuando yo estoy, como en estos momentos, preparando, organizando unos papeles, y me da tiempo de poder sentarme con ustedes, y poder saludarlos, poder hablar con ustedes, poder compartir, así sea unos 20 minutitos, 30 minutitos con ustedes, sería genial, no salgo mucho, porque en verdad, ustedes saben que, uno tiene que hacer muchas cosas, y lo mío no es estar mucho, siendo como que un youtuber, o un conductor, no, porque, este, no sé todavía, voy a ver si es que volvemos, una vez que me desocupe, y esté algo free, Heidinger es también la marca auspiciadora, que viene a ser Mama Uchi, así que muchísimas gracias, los que regalaron la mochila de Mama Uchi, ya lo visitaré, saludos, así que muchísimas gracias a la familia de Mama Uchi, y a la familia de Heidinger, no le das caso, envidia, tienen envidia, bueno, este, algo estaba hablando, me han hecho, este, que se me vayan las ideas, escuchen por favor, este es mi mensaje de la nación, mi mensaje de la nación, por favor, y sin leer el teleprompter, o el pronter, no sé cómo se llama, ya, me va a sacar la, me va a sacar la gafa, ya, escuchen, mi mensaje de la nación, por favor, dale me gusta, comparte, e invita a tus amigos, a Miraflores TV Digital, teléfono, 967-231-109, redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube, y la página web, www.mirafloreste.p, no, mentira, mi mensaje de la nación, este, es lo siguiente, ya se viene el próximo mes, las elecciones municipales, para escoger a nuestros alcaldes, y, claro, están los regidores también, por ahí, escúchame, Rosita, no entiendo qué pasa con esa carita, cuéntame, pasa algo, mi polo, dice Beatriz, Chiquiuanca, Torrico, no estamos sorteando polos, pero Rosita, quiero saber, ¿por qué me pones esa carita, porfa? Dime, 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 hay muchas personas que hoy día han empezado un nuevo trabajo, hay personas que se han despedido del trabajo, hay personas que no han ido al trabajo, Rosita, los, les sigo en todas las redes sociales, yo sé, yo sé, yo sé, y como tú nos sigues en todas las redes sociales, voy a ver si es que por ahí sorteamos algo también, porque hace tiempo que no sorteamos nada, y el sábado, que es mi cumple, cierren el congreso, bueno, ok, escuchen pues, este, yo estoy feliz, así como diría Talía, estoy feliz, 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 feliz de que los tengo, de que los tengo, 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 han hecho eso ya, por favor, que buenaza, dile que en Gamarra hay, bueno, para la gente que está en Gamarra, y que nos va a ver, por favor, aspeciadores, lo que necesito es, a un aspeciador que sea un odontólogo, no voy a salir al aire, con programa, esté fijo, si es que no consigo un odontólogo, diseño de sonrisa, que está muy de moda, así que ya saben, vamos a ver, qué tal nos va, con el tema de un odontólogo, para que puedan hacer, el tema del diseño de sonrisa, ok, este 7 de octubre, son las elecciones municipales, yo lo único que les digo, es que tenemos que votar, con mucha conciencia, estamos viendo, por ejemplo, que en la, en la alcaldía de Lima, son 20 candidatos, señores, 20 candidatos, en los cuales, uno, uno no sabe, por quién votar, ok, o sea, por quién vas a votar, para la alcaldía de Lima, hace una semana, estuvo creo, Gallardo, así se pronuncia creo, el apellido, pero hoy en día, he visto los memes, del señor Gallardo, con Keiko Fujimori, al costado, este, que, son unos memes, pues, para ponerte a pensar también, por ahí también estaba, creo, muy bajo, estaba el señor Ricardo Belmond, ahora subió por el tema, que lo, lo titlaron de xenof, de xenofobia, este, también ha estado por ahí, Cornejo, ahora, el candidato del PPC, también está subiendo, entonces, hay más, hay sobre todo, el escándalo este, que hizo el hijo del actual alcalde, del señor Castañeda, eso me pareció demasiado infantil, no es posible, que una persona, que se llama profesional, pueda estar haciendo, este tipo de, ahora sí, Ernesto, escuchen, este, lo otro es, no me pareció, por ejemplo, lo del hijo del candidato, del señor, este, Dios mío, siempre se me va, del señor Luis Castañeda, ponerse, en esa forma tan ridícula, de, hacerle, o sea, de comenzar a gritar, en plena entrevista, al señor Urresti, entonces, eso me pareció, como que, aquí nos va, por quien votas, me entiendes, o sea, votas por el que más grita, votas por el que, te lleva más gente, en una caravana, votas por el que, de repente, te salió, en un auto heroico, votas por, o sea, por quien votar, no sabemos por quien votar, pero el tema está, en que tenemos, menos de un mes, para poder analizar, todos los planes de trabajo, he escuchado, por ejemplo, que algunos candidatos, no han puesto, su plan de gobierno, en el tema, por ejemplo, para descargarlos, para leer, pero de vez en cuando, a veces, el plan de gobierno, puede ser puro texto, puras hojas, a las finales, siempre se ve el trabajo, cuando uno va, a estar, sentado, en, a trabajar, ¿no? Rosita, yo ya, no sé, ni por quien votar, es cierto, son 20 candidatos, no sé cuándo, va a ser este, 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 diálogo, de, este, tú a tú, creo que se llama, no recuerdo, cómo se, cómo se le dice, este, enfrentamiento, entre los dos candidatos, han elegido, de diferentes bancadas, claro está, para que puedan, este, exponer sus, propuestas, y, vamos a escuchar, no sé qué día va a ser, si alguno de ustedes sabe, sería genial, que lo pueda apuntar acá, ahora sí me voy, porque me estoy quedando sin voz, un beso grandote, nos vemos, ah, en un debate, disculpen ustedes, ahí está, un debate, ya ven, yo por estar peleándome con todo el tema, de por quién, de cuántos, este, candidatos hay, me olvido de las palabras, este debate, este debate, este, el debate, no sé qué día va a ser el debate, solo, yo me perdí, cuando comenzaban a hacer el tema de, el tema de las, de los, del sorteo, y de pronto apareció el hijo del señor Castañeda, haciendo tremendo escándalo, diciendo de que, los jóvenes, los jóvenes tienen, tienen mayor propuestas, o mejor rendimiento de trabajo, o sea, yo lo entendí algo así, que los jóvenes son más que las, más que los mayores, y eso no puede ser así, todas las personas merecen un respeto, este, y el señor Orresti, estaba dando unas declaraciones en vivo, no me pareció tampoco, eso es como que, pucha, qué le pasó al hijo del señor Castañeda, ¿no? En fin, nos vemos el miércoles, o quizá el día viernes, no lo sé todavía, acuérdense que voy a tener una súper invitada, acá en Miraflores TV Digital, para ver todo el tema, por ejemplo, de plan de alimentos, si te estás divorciando, cómo hacer, por ejemplo, un tema de denuncia, cómo hacer un tema de plan de alimentos, este, vamos a hablar también un poco de la vida, de esta invitada que voy a tener, es una invitada muy famosa, que sale en un canal, todo el tiempo, pero yo la quiero acá, para poder compartir una tarjeta súper chévere, bueno, yo ya voy a votar por Zurek, en Surco, y Gina Jal, ¿qué dice? Por Zurek, pero Zurek, ¿qué pasa? ¿Por qué vas a votar por Zurek? ¿Cómo es posible? No puede ser, no puede ser, bueno, ¿qué dice acá? Muchas gracias, chau gente, nos vemos después, chau chau.